¡Aquí está el único rey de la jarana! ¡Aquí está el único rey de la jarana! Tienes tu dueño, tienes tu dueño, tienes tu dueño Tienes tu dueño ya, no lo puedes cegar, tienes tu dueño ya No lo puedes cegar, tienes tu dueño ya Ya no te quiero, ya no te quiero Ya no te quiero ya, que culpa tengo yo, que me quieras a mi Que culpa tengo yo, que me quieras a mi ¿Y dónde están las manditos? Arriba, arriba, arriba las manos Las manos, arriba, los brazos, arriba Tienes tu dueño ya, que me quieras a mi Tienes tu dueño ya, que me quieras a mi No lo puedes cegar, tienes tu dueño ya No lo puedes cegar, tienes tu dueño ya Ya no te quiero, ya no te quiero No, ya no te quiero ya, que culpa tengo yo, que me quieras a mi ¿Qué culpa tengo yo, que me quieras a mi? Ya no te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero, que me quieras a mi Dile, dile Y va, y va, y va, y vamos Cuando estás con el puente Así es, dile Cuéntale que andamos, andamos Dile que anoche estuviste conmigo Ay, ay, ay Dile que anoche estuviste bailando Dile que a él no lo quieres, dile, cuéntale, avísale Dile que no lo quieres, dile, cuéntale, avísale Dile que hoy estuviste bailando aquí, gozando aquí, en las calientitas de River Juana De aquí, pa' allá, de allá, pa' acá Dile que anoche estuviste bailando Dile que anoche愎 Road Dile que anocheinas estuviste bailando aquí, en las calientitas de River Juana Dile que anoche estuviste bailando aquí, en las calientitas de River Juana Dile que anoche vitísно, bueno, y va, 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 y va Y yo no te quiero, Dile que anoche уд Piewat Dile que anoche ngue Dile que anoche segurγοis Dile cont haber戮ado aquí, pa' acá Di ser bailando aquí, en las calientitas de River Juana Dile que anoche salah Dile que anoche, ay Dile que anoche,plicity, cuéntale, 화� fluctuations, Dwastian Este es el ritmo que te gusta a ti Lo bailas o si vos lo bailas tú Este es el ritmo que te gusta a ti Lo bailas o si vos lo bailas tú Las parranditas con el rey de la jarana ¡Sóximo! ¡Sacramento! ¡Oye! ¡Ja, ja, ja! Anderson Saavedra Rivera Espinoza ¡Eh, eh, eh, eh! Nelson Justo Julio Olivares Y Nuestro amigo Marvin ¡Ganamo! ¡Aborrichi! 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 ¡Para ti! Salud amigo Brindemos ya ¡Por mi felicidad! ¡Ay, ay! Desde la copa que tomo yo Hoy mi nuevo amor ¡Qué bueno! ¡Felicidades! ¡Ja, ja, ja! Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó ¡Ya se fue, ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó ¡Vamos, paparito! ¡Señora Sosimo! ¡Ja, ja! ¡Oye! ¡Buena! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó, papá? Ya se fue la que me engañó ¡Y ahora! ¡Tengo un porfeto bonita! ¿Cómo se llama, paparito? ¡No, es para mí solo! ¡Un secreto de amor! ¡Furo sagrado! ¡Cantamos, cantamos! ¡Lévate la mano arriba! ¡Unita más! ¡Aborrichi! Salud, amigos, brindemos ya por mi felicidad ¡Julia Bernalé! Esta es la copa que tomo yo por mi nuevo amor ¡Así es! ¡Solito, solito! Salud, amigos, brindemos ya por mi felicidad ¡Sí llorar, sí llorar! Esta es la copa que tomo yo por mi nuevo amor ¡Ja, ja! ¡Oye, oye, cantamos! Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó ¡Oye! Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó ¡Oye, dame la mano arriba! ¡Las manos arriba, todos juntos! Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó ¡Ja, ja! ¡Vamos, Sosipo! ¡Ahora! Ya no quiero verla más, ya no quiero recordarla Cuando en el corazón, cuando pronuncio su nombre ¡Ontriga más, ontriga más, cantamos! Ya no quiero verla más, ya no quiero recordarla Cuando en el corazón, cuando pronuncio su nombre Y ahora, levante la mano hacia arriba ¡Levante la mano hacia arriba! Y aquí, para allá, y allá, para acá Y aquí, para allá ¡Vuelta, vueltita, 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 vueltita! Una marrilla y vueltita, ¿eh? ¡Vuelta, vuelta, vueltecita, vuelta, vuelta, vueltecita! Y aquí, para allá ¡Oye! ¡Anda, Solzadera! ¡Una más! ¡Y dónde están las manos? ¡Arriba la palma! ¡Oye! ¿Quién dice, quién te ha dicho, quién me ha visto Que estoy llorando mentiras en tus ojos Voy haciendo lo que quiero ¡Toma, toma, toma, toma! ¿Quién dice, quién te ha dicho, quién me ha visto Que estoy llorando mentiras en tus ojos? ¡Voy haciendo lo que quiero! ¡Ja, ja! ¡Oiga, oiga, 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 oiga! ¡Vueltita pa' acá! ¡Vueltita pa' allá! ¡Vueltita pa' acá! Y la mano hacia arriba El abrazo hacia arriba La mano hacia arriba Oye, una más Mueve que chiquita, así Internacionales llamándose Ocha, oiga Vuelta, vueltita, vueltita, vueltita Vuelta, vueltita, vueltita, vueltita Las calientitas de Tine Juana Oye, vacílate mami Para gozar, para bailar, para gozar Oye, vamos a bailar Ocha La mano hacia arriba, 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 arriba Todos juntos